Juan Manuel Serrat, Mediterráneo Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa Y escondido tras las cañas duerme mi primer amor Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya Y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y penas Yo, que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno Que han vertido en ti cien pueblos, de Algeciras a Estambul Para que pintes de azul sus largas noches de invierno A fuerza de desventuras tu alma es profunda y oscura A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos Como el recodo al camino Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino Tengo alma de marinero ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo Y te acercas y te vas después de besar mi aldea Jugando con la marea Te vas pensando en volver Eres como una mujer perfumadita de brea Que se añora y que se quiere Que se conoce y se teme Ay, si un día para mi mal viene a buscarme la parca Empujad al mar mi barca Con un levante otoñal Y dejad que el temporal desguace sus alas blancas Y a mí enterradme sin duelo Entre la playa y el cielo En la ladera de un monte Más alto que el horizonte Quiero tener buena vista Mi cuerpo será camino Le daré verde a los pinos Y amarillo a la genista Cerca del mar Porque yo Nací en el Mediterráneo Nací en el Mediterráneo Nací en el Mediterráneo ¿Qué le voy a hacer? Pero si yo Nací en el Mediterráneo ¿Y qué le voy a hacer? Si yo Nací en el Mediterráneo Nací en el Mediterráneo